Melina, y precisamente desde esa experiencia que tú como hija viviste en ese momento, pues sabemos que eres amiga de la familia de Anuel, entonces sé que eres muy cercana a todos ellos, Yailin obviamente pues tiene a Catleya que es hija de Anuel, ¿has podido hablar con la familia? ¿Hay algún tipo de relación? ¿Sabes cómo está Catleya? Pues no, porque mira, la verdad yo no estoy pendiente de la prensa, lo vengo a estar diciendo ahora porque ahora está bien fuerte lo que está pasando, no, soy, conozco a Gamay hace muchísimo, hace más de 20 años, que José Gamay es el papá de Anuel, y no he llamado, claro, me preocupa la situación que ella esté pasando por esto y que su bebé esté en esa situación en el medio, porque definitivamente hay que buscar la manera de que esa niña no esté en ese entorno, pero no, no he hablado con ellos, yo le mandaré, enviaré un mensaje a José si necesita algo de mí obviamente, pero yo entiendo que ellos van a saber qué hacer, con esa situación de la nena. Melina, este show ha sido demasiado intenso con este tema de violencia doméstica, vamos a relajarnos un poquito y queremos saber, porque ahora Puerto Rico está de fiesta y celebra por todo lo alto durante este mes. ¡Parranda! ¡Háblanos de esas parrandas! Mira, nosotros... La verdad es que nosotros en Puerto Rico, todos los meses, no solamente las navidades, siempre usamos un vento para el quinchorreo, que es lo que nosotros hablamos, de irnos a diferentes partes de Puerto Rico, a los diferentes popsitos, a tomarnos algo y a disfrutar en familia, pero las navidades nosotros las comenzamos desde, yo creo que desde octubre, empezamos con Halloween, seguimos con San Diving, ahora todo el mes de Navidad, pues gracias, por lo menos en mi parte, en mi carrera, pues gracias a Dios, este año ha sido buenísimo para todos nosotros, con tanta merma que hubo para la pandemia, este año ha sido excelente en música, mucha gente disfrutando, y entonces luego en enero comienza la fiesta de las fans, y así seguimos, tú sabes, y en febrero va a ser el Eros Enamorados, y así, pero... Melina, estamos terminando, se nos está terminando el show, y ¿verdad que tú vas a estar despidiendo el año? No, tengo que decirlo. Sí, estamos despidiendo el año, voy a estar primero en el conquistador, y luego corro a las millas, y termino celebrando en la concha, el hotel Las Conchas. Gracias, Melina. Te digo que te queremos mucho.